Bueno amigos de Periodoncio Unam 3016, estamos con Samuel Bukrinski de MIS, México y estamos muy felices porque mira como ven allá atrás, están presentando el implante B3 y Samuel aquí lo tiene en la mano, verdad? Bueno, ese es un modelo del implante, en donde podemos ver la conexión, es una conexión normal, cónica, con o morse pero lo que hicimos aquí en el C-Diseño del implante es recortar básicamente tres paredes de la parte coronal del implante, para darle una forma triangular esto tiene varios objetivos, uno es dar más volumen al implante o sea para que el hueso se vaya a formar hacia esta pared plana y mantengamos el volumen de hueso, con lo cual tenemos mayor vascularidad y mayor vitalidad de este hueso también, sobre todo en la zona cortical y bueno, únicamente tres zonas de la parte coronal del implante van a tocar el hueso cortical una, dos, tres por eso se llama B3 o B3? porque es como vector, como un triángulo correcto, y tiene tres puntos de contacto wow, maravilloso el resto del cuerpo pueden ver, es cilíndrico vamos a ponerlo así tiene cuerdas cortantes ah, ok tiene dos canales, 1.6 milímetros de los canales, con lo cual la inserción de este implante es bastante rápida ajá tiene una planta, una punta plana para de esta forma tener una punta activa del implante y en casos de una colocación inmediata, después de la extracción poder darle una guía hacia donde nosotros queremos dirigir nuestro implante wow entonces, esto realmente pues es innovador es algo nuevo es algo, como dicen, no revolucionario pero sí es una evolución dentro de lo que es de implantología del caso bueno, pues increíble las innovaciones de Miss Implant el implante B3, que próximamente lo tenemos en México, ¿verdad? próximamente, depende de la COFEPRIS COFEPRIS, si nos escuchan, denos el permiso rápidamente ok, es una petición para Santa Claus y buenos saludos a todos allá en Peridon Sunam 3016 bye